¿Qué tal? Pues muchas gracias. Venimos el día de hoy al Congreso del Estado, muy contentos. Es un día histórico porque se está metiendo en una iniciativa por parte de diputados de la Función Panamatera de Morena, en el sentido de que el Instituto Federal del Deporte ya tenga una facultad administrativa diferente. Tenga ya también facultades jurídicas y bueno, sea un organismo descentralizado para poder, ahora sí, gestionar los recursos a nivel, no nada más local, sino a nivel federal y que puedan así ser llegados a lo que es, a los deportistas del Estado. La Secretaría de Educación Pública, somos un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, esa es una propuesta de un servidor y una propuesta también del señor gobernador, el doctor José Espíritu Torres, es descentralizar al instituto y bueno, pues hoy en día el Congreso del Estado está haciendo eso. ¿Cuáles serían los beneficios? Los beneficios es buscar apoyo económico, que crezca obviamente el presupuesto del deporte, que es muy importante, que tenemos hasta ahorita 18 millones de pesos y bueno, con esto buscaremos más incentivos económicos para todos los deportistas duranguenses. ¿Ya tienen más o menos un plan de trabajo, cómo distribuir ese presupuesto? Sí, claro, cada año se hace siempre una planeación en qué se van a gastar los dineros de parte del instituto y bueno, pues hoy en día si logramos que esta iniciativa, ahora sí, que se apruebe por unanimidad, pues yo creo que seríamos, ahora sí, que un organismo descentralizado, que seríamos, ahora sí, ya lo único que falta en todo el país y bueno, obviamente, destinar los recursos a donde tienen que llegar, a los deportistas y a la infraestructura deportiva. ¿Me recuerda nuevamente cómo se aplicaría esta propuesta? ¿En qué consiste? Es una iniciativa que los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, PT y obviamente aquí en el Congreso es una iniciativa que se va a deputar por unanimidad y para que los diputados, ahora sí, que los diputados puedan ayudarnos a descentralizar al instituto del deporte de la Secretaría de Educación Pública. ¡Gracias!